SENSUAL Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo con una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sexual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba La tripoteta nos ponen bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Pero todo se acaba Acaba y acaba Acaba, 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 acabalón Y acaba, 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 acabalón Acaba, 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 acabalón Y acaba, 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 acabalón